En el gimnasio del Club de San Martín de Progreso, a 500 kilómetros de Buenos Aires, se improvisó una capilla ardiente para despedir al fallecido futbolista argentino Emiliano Sala. Antes de trasladar el cuerpo a la ciudad argentina de Santa Fe para que sea incinerado, se realizó una ceremonia religiosa en las instalaciones del club en el que Sala jugó hasta los 15 años. Daniel Rivero, presidente del Club San Martín de Progreso, recordó al jugador. Lamentablemente como nunca, el pueblo realmente está conmocionado, ustedes pueden ver, somos 3.000 habitantes y bueno, esta situación nos choqueó, nos dio un golpe durísimo porque justamente en el momento más importante de la carrera de Emiliano le sucede esta tragedia y bueno, con lo cual despedirlo y de la mejor manera posible, con el mayor de los respetos posibles y bueno, darle el último adiós. El Féretro abandonó por última vez el pueblo donde Emiliano Sala residió desde los cuatro años y donde comenzó su trayectoria futbolística entre los aplausos de los presentes. Durante las más de siete horas que permaneció abierto el velatorio, se acercaron a dar la última despedida al jugador multitud de personas, donde además de amigos y familiares, se encontraban jugadores y representantes de Nantes y Cardiff, el club en el que triunfó y el que pagó la segunda cifra récord por su traspaso. Sí. Sí. Sí.